Vamos a cambiar un poco la letra Vamos a hacerla un poquito más sexy a lo loco, picante sobre todo al principio, tomar nota Es algo que inventé una vez cuando estaba con los colegas de Bilbao y se echaba unas risas Vamos a ello Colegas Pues vosotros eso va Vámonos Vamos a irse a los andaluces ¿Qué cuanillo? ¿Cuántas veces lo dirás tú? Bueno, vamos a ello Vamos a ello A ver la chica Yeye ¿Qué pasa? Te quieres enterar Que te las quiero tocar No te quieres enterar No te quieres enterar Yeye Que te las quiero tocar Yeye Y vendrás a pedirme De rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeye Porque no te quiero ver Yeye Yeye Porque tú no haces caso Ni te apiadas De mi pobre corazón Búscate una chica Una chica Yeye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés Que tengas pelo alborotado Y las medias de color Una chica Yeye Una chica Yeye Que te comprenda Como yo no te quieres enterar Yeye Yeye Que te quiero de verdad Yeye Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica Yeye Que sea tu chica Que sea tu chica Tu chica Yeye Que sea tu chica Yeye 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 Una chica Una chica Yeye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés Que tenga el pelo alborotado Y las medias de color Una chica Yeye Una chica Yeye Que te comprenda Como yo no te quieres enterar No, 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 no Yeye Que te quiero de verdad Yeye Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica Yeye Que sea tu chica Yeye Que sea tu chica Tu chica Yeye Que sea tu chica Yeye Yeye Pero no las tocarás Porque yo no seré tu chica Y no te quiero de verdad Así que Jódete 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 Y monta y peralea Tu olega Y un beso chicos Vamos Bás Pasamos Música Música Música